No se está limpiando bien, veo cucarachita. Ay, jefe. Jefe, eh... Ay, jefe, que no encuentro cómo decirle. Yo tengo un problemita y yo quisiera que usted me ayudara. Bueno, realmente no yo directamente, sino... No, problemas tiene el país completo. No, yo sé, yo sé, jefe. No, pero usted me está diciendo cómo queda usted sola que tiene problemas. No quiero ser inoportuna. Lo que pasa es que mi mamá tiene un problema y necesita 40 mil pesos. Ah, coño. Jefe. Todo porque todo el mundo necesita. Lo que pasa es que tú sabes cómo está la situación crítica. La cosa no está bien. Jefe. No puedo ahora mismo, tú sabes, 40 mil juntos es mucho. Jefe, yo lo sé, yo lo sé. Pero mi mamá, o sea, tiene un problema y yo necesito ayudarle. Yo quiero que usted me lo preste y me lo vaya contando, no sé, de mil en mil, de cien en cien, como sea. Aunque yo tengo este año pagándome, pero... ¿Usted me quiere prestar? Por favor. Es que no estamos hablando, no estamos hablando de cinco mil pesos. Estamos hablando de cuarenta mil jarras. O sea, tú lo cambia a cien. Ay, 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 ay. Jefe, mire y... Jefe, ¿qué pasa? Pero... Déjame echarle baigón a él. Le he dicho que la oficina se limpia cuando yo no esté aquí. Está bien, disculpe. Que no pase otra vez. Mire, entonces, entonces, no existe... Calcule cuántos son cuarenta mil a cien. No es fácil. Son mucho dinero. No existe alguna posibilidad. No sé. Usted le busca lo más profundo de su caja fuerte. A ver si existe así una mínima esperanza. Pero usted calculó cuánto que hace. Yo lo calculé. Yo lo calculé. Yo lo sé. Yo sé que la cosa está mala. Yo lo sé. Digo, la mía no está mala. La mía no está mala. Yo comprendo. Jefe, yo lo sé. Pero yo sé que siempre, al final del túnel, hay una luz. Yo sé que al final del túnel, hay una luz. Yo sé que usted, jefe, es buen jefe. Yo sé que usted va a ayudar a mi mamá. Yo sé que usted va a ayudar a mi mamá. A mi mamá. Jefe, por favor. Usted me lo va recontando así. De poquito a poquito. No importa que yo le pague. Sí. No importa que yo le pague. ¿Te coño? Sí. Ya me hiciste el de la protota. Es importante que yo le pague. Yo soy buena pagadora, ¿eh? Yo pago bien. Déjame me cago contigo. ¿Usted cree? Sí, porque uno tiene que ayudar a los empleados, pero no. Ayúdeme ahí. Ayúdeme. Ayúdeme. Ay, jefe. Ay, jefe. Qué tuve yo curado, mi mamá. Mire, mire, mire. Yo, en realidad, de esa cantidad no puedo ahora mismo salir de esa cantidad. Pero ve acá. Ay, jefe. Jefe. ¿Qué? Miren. No, 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 no. Miren. No, no, no. No, no. Me quedo. Que esto, por favor. Mire. Hay, hay... hay cantidad... hay cantidad que uno no... Esto es para dos horas. Ay, ¿qué son 40 mil pesos? No, mira lo que yo voy a hacer contigo. ¿Usted gata eso en el villar diario? 40 mil pesos. No, no es bien que no se gata tanto. Mira lo que yo voy a hacer contigo. 40 mil pesos le vale una plumita a eso de lo gato. Ven acá. Ay, me lo va a prestar. Aba. Ay, jefe, pero yo lo puedo pagar más adelante. Mira, yo te voy a dar 20. ¿20? Sí, porque no puedo, en realidad no puedo salir de 40 mil así de un tablazo y menos con un solo empleado. O sea, tú sabes que siempre aquí vienen empleados y cosas y yo no puedo estar. Te voy a dar, te voy a dar esos 20 y los otros tú los vas buscando como tú puedas. Bueno, jefe, está bien, por lo menos con estos 20 no son prestados. O sea, que usted no me lo va a descontar. No, eso 20, eso 20 tú, tú, yo, es como, bueno, me dio, me dio cosas. Ay, jefe, ay, jefe. Ay, usted está bueno, pero con este yo lo voy adelantando más o menos. Sí, va adelantando algo. Y por lo menos, bueno, está bien, algo y algo. Ella que se espere, los otros 20 que se aguante. La cosa está mala. ¿Tiene marido? Bueno, no, 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 bueno. Jaime, 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 pero por Dios, Jaime, que no me limpie, Jaime, cuando yo estoy aquí en la oficina. Era el cato que estaba malo. ¿El cato? El cato, le faltaba agua, jefe. Bueno, ¿por qué suele? Yo quería decir algo, jefe. Sí, sí. A ver si usted me podía apretar 20 mil pesos. ¡Ah, coño! Ah, pero ¿y qué es esto? No hay problema, jefe. Lo que resolvé y usted sabe que... Bueno. Lo que aquí le dan a uno no da para nada. No, yo sé que aquí... ¿Usted sabe que no siempre tiene problemas? No, no, yo debo hacerle un aumentico a ustedes, pero no... Yo no puedo... Es una cucaracha. La cucaracha sigue, la pata sigue. Así, por seguro. ¿Y qué es lo que usted necesita, Jaime? Si usted me puede prestar 20 mil pesos. Ve lo que te dije, dame un segundito. Dame un segundito. Ponte pa' acá. 20 mil es un préstamo, ¿ok? Está bien. Es un préstamo. Dígame una cosa. Usted no me ha dicho cuál es el problema que usted tiene. ¿En qué que lo voy a usar, los 20 mil? Ayude a la mamá de ella para que me haga lo mismo que le hizo a usted. ¡Aquí!